El mundo gira a mi alrededor, no me interesa nadie más que yo. Conmigo mismo vivo muy feliz, lo que me apasiona es hablar de mí. Bla, 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 hablemos de mí, bla, 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 hablemos de mí. Acaparando toda tu atención, soy el mejor tema de conversación. Mi genética egocéntrica, la rienda suelta a mi vanidad. Autopombo hiperbólico, me doy un homenaje monográfico. Bla, 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 hablemos de mí, bla, 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 hablemos de mí. Acaparando toda tu atención, soy el mejor tema de conversación. Estoy tan encantado de haberme conocido, que me critiquen, me pone a cien, que hablen de mí, aunque sea bien. No existe la mala publicidad, todo lo que digan es trascendental. Meto la cuchara y salgo a relucir, si tomo la palabra para intervenir. Bla, 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 hablemos de mí, bla, 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 hablemos de mí. Acaparando toda tu atención, soy el mejor tema de conversación. Bla, 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 hablemos de mí, bla, 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 hablemos de mí. Acaparando toda tu atención, soy el mejor tema de conversación Estoy tan encantado de haberme conocido Que me critiquen, me ponen a cien, que hablen de mí aunque sea de hoy El mundo gira a mi alrededor, no me interesa nadie más que yo Soy la comidilla más polémica, soy el presidente de mi club de fans Bla, 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 hablemos de mí Bla, 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 hablemos de mí Acaparando toda tu atención, soy el mejor tema de conversación Bla, 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 hablemos de mí Bla, 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 hablemos de mí Acaparando toda tu atención, soy el mejor tema de conversación Bla, 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 hablemos de mí Alguien se lo hubiera menos de mí ¡Liberales! La Policía